Bueno, ya está la investigación, se determinará si este párroco tiene o no responsabilidad, ¿verdad? Hay que continuar con esa denuncia. A esa hora vamos a ir con más informaciones mientras se debatía el pedido de voto de confianza ocurrió un enfrentamiento entre los congresistas Luis Galerreta y Alberto de Belau. Un incidente que terminó con el congresista de la Bajada Liberal, haciendo un poco de memoria, ¿no?, sobre el enfoque de género y diciéndole a los congresistas que eso también era parte de una propuesta en su plan de gobierno.